¡Mexicanos en el Consejo de Guerra! Quisieron salvar mi vida Aquí, cuando voy a perderla Yo protesto contra el cargo de traidor Que han querido arrojarme Para cubrir este asesinato Muero inocente de este crimen Y perdono a los que me matan Esperando que Dios me perdone Y que mis compatriotas Aparten de mis hijos Cargotan villano Y me harán justicia ¡Viva México! ¡Aquí! La vida del general Miramón Aún no cese de proveer el insumo Para producir a quien lo investiga Pues este caballero del infortunio Como lo llamaría Luis Islas García Es un personaje Al que aún se le pueden encontrar Nuevas dimensiones Miramón nos asalta primero Y ante todo como un joven conquistador y audaz Posteriormente Como un militar excepcional Pero sin convicción o formación política Presto a retirarse del país Dejando que sean otros Quienes resuelvan los problemas Que en algunas ocasiones Él mismo habría causado El presidente que no deseaba hacerlo Pero que disfrutaba sobremanera de los honores Los halagos y la parafernalia inherente Miramón Un hombre que según Fuentes Mares Duda ante decisiones importantes Como su lealtad en los partidos políticos Cuestionándose en qué bando serviría mejor Pero con un temple y determinación de hierro En el momento de su muerte Pues primero Se opone a la invasión Y al final Es adicto al imperio Y muere como compañero del austriaco Miguel Gregorio de la Luz Antiógenes Miramón y Tarelo Nace el 29 de septiembre de 1831 De padre y hermanos militares Su destino estaba ya anunciado En la vida de las armas Como cadete del heroico colegio militar Sufrió la derrota En la defensa del castillo de Chapultepec El 13 de septiembre de 1847 Militó como conservador Como subordinado francés Tuvo sobre la mesa Volver a México Y unirse a los liberales Por conducto de Jesús Terán Pero claramente no se concretó Y defendió su bando De manera muy aguerrida Ganándose los motes De El Terror de Juárez La Espada de Dios O El Joven Mancebo Nombrado presidente de la república A la edad de 27 años En 1859 Al año siguiente Es derrotado por Jesús González Ortega Acabando con las fuerzas conservadoras A partir de ello Vivió en el exilio En La Habana Y en algunas ciudades europeas Siendo empujado por el honor Y sabiendo que apoyaba Una causa perdida Regresa a México Para liderar A las pocas fuerzas imperiales Mexicanas Al momento que los franceses Abandonaban el segundo imperio Naturalmente La relativamente corta vida De un hombre tan notable Está plagada de pasajes Que son por sí solos Material novelesco Como la accidentada forma De su ingreso al colegio militar Ya que incluso siendo hijo De un teniente coronel Miguel es declarado no apto Para el servicio de las armas A los 10 años Pero tras perpetrar una pinta De su colegio Padre sale en su búsqueda Y de castigo Lo ingresa al colegio militar Miramón Vive en la defensa Del castillo de Chapultepec Con tan solo 14 años Siendo herido Y preso por el enemigo Mientras que veía A sus compañeros Verdaderos niños héroes Siendo heridos Capturados Y asesinados Por los yanquis Lo que forja en él Un sentimiento Antinorteamericano Tan profundo Como su lealtad Y patriotismo Esto quizás se agrava Debido al incidente Antón Lizardo Ocurrido en marzo De 1860 Cuando una flotilla Conservadora Dirigida a Citiar Veracruz Cuando Juárez Despachaba desde allí Fue interceptado Por buques norteamericanos Ya que el oaxaqueño Había solicitado apoyo A la armada norteamericana Siendo los marinos mexicanos Llevados a Nueva Orleans Acusados de piratería En el aspecto militar El ascenso meteórico De Miramón Pocas veces ha sido visto En la historia de nuestro país Se gradúa Como subteniente De artillería En 1852 En 1853 Es ascendido A capitán Y nombrado Catedrático De táctica de infantería A sus 25 años Asciende a general De brigada Quizás debido A figuras Como las del general Luis González Junto a quien Apoyó el plan De Zacapuáztla Al son de Religión y fueros La arenga De los conservadores católicos Asimismo En 1858 Ya conocidos Como los mancebos Por defender La religión católica Derrotan Al general liberal Anastasio Parrodi En Salamanca Al morir Luis González Miramón Se vuelve El líder De las fuerzas Conservadoras Derrotando A cuanto general Republicano Se le pone Enfrente Por ello Es nombrado Presidente Sustituto Por los conservadores El primero De enero De 1859 Cargo Que abandona En 1860 Al ser derrotado En Calpulalpan Por el general Jesús González Ortega Por lo que Como se mencionó Anteriormente Se va al exilio Y regresando En 1864 Conociendo A Maximiliano En Chapultepec Quien al no confiar En él Lo envía a Prusia A aprender Táctica militar Regresa En 1867 Con la partida En contra Siendo derrotado En Querétaro Por el general Mariano Escobedo Tras una brava Resistencia Preso Y juzgado Casi de inmediato Es condenado A muerte Y fusilado Junto con El segundo Emperador Mexicano Y un general De caballería Mariano Mejía Un indígena De sangre pura De origen Queretano A la vista De los de su tiempo Los elogios A Miramón Venían Hasta del Bando enemigo Como lo dicho Por dos conocidas Voces liberales Como Manuel Paino Quien lo esboza Como infatigable Y en la búsqueda De la paz O Guillermo Prieto Quien incluso Compone el siguiente Poema Morena tez Alta frente Liso De alzado cabello Dócil Cual copo De espuma Como el azabache Negro Sus ojos Reverberean En la ira Como un incendio E irradiaban Festejosos Cuando expresaban Contentos Carnes enjutas Armadas Sobre tendones De acero Altivo Su continente De rápidos movimientos Gran corazón Alma grande Y grandísimos defectos Franco Listo enamorado Asombro de los valientes Servicial con los amigos Buen soldado Buen jinete En la ciudad caballero Y calavera decente En el campo de batalla Siempre confiado y alegre Del conservador partido Lo adarga Y el brazo fuerte Miramón Se casó con Concepción Lombardo Quien tuvo a bien Guardar Casi en su totalidad La correspondencia Entre ella Y su marido Siendo estas cartas Junto con sus propias Memorias Una de las fuentes Principales De los biógrafos Del mansebo Y la razón Por la que Este personaje Tendrá un pie En el concreto Relato de los hechos Y otro En el romanticismo Novelesco Gracias por ver el video Y suscribirse Y como lo prometido Es deuda Un saludo Fuerza Mertz